Está en la línea telefónica el Secretario de Seguridad Pública, don Arturo Bermúdez Urita. ¿Cómo está, señor Secretario? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gusta saludarte a ti y a tu auditorio. Secretario, ¿el carnaval es el más desguardado de la historia? Una de las metas que nos ha puesto, señor Gobernador, a toda la Secretaría de Seguridad Pública es que este carnaval sea el carnaval más seguro de la historia. De ahí se la meta, que tenemos las Fuerzas Armadas, que nos apoyan amablemente y coordinan siempre con nosotros, la Cruz Roja, Protección Civil, en fin, los casi 4.000 efectivos que estamos para dar la seguridad, ese es el único objetivo, cuidar las carreteras también, el mar, la playa, por aire, también cuidar las casas que se quedan solas para ir al carnaval. Entonces, es un dispositivo bastante interesante, mucho más afocado a la realidad que tener un policía parado en la esquina. Tenemos tecnología de punta hoy, tenemos mucho más cámaras, tenemos gente de civil que está dentro del carnaval para informarnos cualquier conato. y hemos sido muy, muy, muy atentos a que tengamos el dispositivo que se sienta pero que no se vea y que cualquier persona que requiera ayuda estemos ahí y que no molestemos a los veracruzanos ni a los que vienen a festejar, sino que detectemos a las posibles personas que nos pueden hacer algún daño. Sabemos, señor secretario, que hay una vinculación muy seria y muy exacta con la Secretaría de Salud, con otras dependencias, pero sobre todo con la Secretaría de Salud, con los operativos del alcoholímetro. Sí, fíjate que estábamos analizando cuál es la mejor mecánica para no molestar a los visitantes o los veracruzanos o la gente que está festejando el carnaval. Si bien es una buena fiesta, es un buen evento a nivel nacional, lo que estamos haciendo es detectando, evitando el triángulo entre volante, alcohol y un conductor y localizando en ciertas zonas, no como alcoholímetro que infraccione y se lleve el agro a tu coche y te sancionen, simple y sencillamente buscar la forma de que no conduzcan alcoholizados y si es así, buscar algún mecanismo de un chofer alterno o de evitar que conduzcan con alcohol en lo que se les baja el nivel de alcohol. Pero no vamos a infraccionar, no vamos a evitar, no vamos a evitar en algunos lugares infraccionar, pero durante el evento de Veracruz lo que buscamos es evitar accidentes y no infraccionar. Bueno, para las personas que nos escuchan, señor secretario, porque son en cuatro estados de la República Mexicana y que ya se están preparando para venir en los días más fuertes al carnaval, deben sentirse seguros de lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. No solamente, Rapset, sentirse seguros. Veracruz es seguro ya, Veracruz, esta Secretaría y todo dispositivo de seguridad con la correlación entre fuerzas federales, estatales y algunas municipales, estamos garantizando la seguridad de todos los visitantes. Lo único que sí nos preocupa es que tengamos siempre en la carretera, al llegar y al salir, personas o conductores no cansados y no con alcohol al volante. Pero todo lo demás lo tenemos desarrollado, inclusive buzos, perros que detectan droga, cámaras que detectan vehículos que el chip no coincida con la placa. Vamos a evitar que algún delincuente venga a reunirse a este gran evento y nos cause algún daño. Y este dispositivo está hecho para eso, Rapset, no molestar a los veracruzanos decentes, a los veracruzanos y a los visitantes que vienen a divertirse. Solamente detectar a los posibles delincuentes. A los posibles delincuentes. Y sabemos también, señor secretario, que están haciendo los rondines, sobre todo en Jalapa, en la zona coronada de Veracruz, Boca del Río, donde será la fiesta Carnestolenda, pero también ya viene la cumbre Tajín y en este primer trimestre hay mucha fiesta en Veracruz. Veracruz tiene en total garantía y en promedio tenemos un evento, tenemos 347 eventos importantes que cuidamos con las policías municipales y también la policía estatal está en algunos a cargo de manera completa. Entonces es que en estos eventos que van arrancando es de prioridad, porque al concentrarse en muchas personas se crece la vulnerabilidad y el riesgo a cualquier situación. Entonces lo que estamos logrando es cada día que este policía es más profesional y que cada día tenemos más policías profesionales en lugar de polis y que la mentalidad del policía habrá servido a los veracruzanos y no servirse de ellos. Créeme, Ramcés, que hemos hecho un gran esfuerzo al interior de la Secretaría. Lo estamos logrando ya. Ya puedes ver a un policía del que todo el mundo queremos en la calle y por eso es más fácil tener estos operativos garantizando la seguridad. Ahora, de los cuatro mil elementos que usted me comenta, su secretario, mil son de la policía estatal. También hay de la fuerza civil, ¿no? Sí, tenemos fuerza civil, policía naval, ejército, marina, policía federal, fiscalía, PGR, bomberos, protección civil, Secretaría de Salud. En fin, estamos coordinados para cada quien atender su punto. Hemos hecho y planeado este evento hace más de dos meses. Iniciamos. Tránsito y transporte público está participando también. En fin, tenemos tres helicópteros al servicio, una ambulancia y dos de patrullaje. Así es que tenemos este evento seguro, no solamente tratando de prevenir, sino evitando que se nos complique asalto, robos o violencia que genera muchas veces esta fiesta a través del alcohol. Fíjense, secretario, que ayer, lamentablemente, a nuestro compañero periodista Esaú Valencia le robaron su camioneta. Me están informando que ya ha sido recuperada. Sí, entonces, no puede ser que una persona con un cuchillo, con las influencias del alcohol y posiblemente con droga, nos robe a una persona decente un vehículo. Ayer, personalmente, el señor gobernador me llamó para decirme qué está sucediendo y nos fuimos todos a planear. Sabíamos que no podía salir el vehículo. Hoy en la mañana, desde la madrugada, lo estuvimos buscando. Tenemos una fuerza suficiente que estamos garantizando la seguridad. No podríamos quedar mal de que nos roben otro vehículo. No vamos a permitir más. Por eso tenemos policías en bicicleta que nos rompan un cristal de algún visitante, de algún coche, y nos dimos a la tarea, no solamente de buscar, sino simplemente verificar que el operativo sea efectivo. Y lo fue. El delincuente no supo qué hacer y abandonó la camioneta y ya la recuperamos en una colonia. Entonces, señor secretario, ahora, ahora, 12 de febrero, el ciudadano veracruzano, ¿puede creer en su policía? La respuesta es sí. Nos falta mucho por hacer en las policías municipales que, como tú sabes, no responden a esta secretaría. Sin embargo, estamos logrando que vengan a la academia, que se formen de la misma forma, que se formen también con la misma actitud, ética de servicio, que tengan un espíritu de cuerpo, que tengan un mejor salario, no solamente equipamiento, un mejor salario, y que sea policía quien debe ser policía, no que vengan a buscar trabajo de policía como última opción. Hoy, te puedo decir que gran parte de esta policía, el 23% de los integrantes tienen carrera universitaria, y la mitad tienen ya preparatoria, y tienen un curso, la Fuerza Civil, solamente estuvo dos años entrenando, adiestrándose y preparándose para servir a los veracruzanos. Dos años. Y eso cuesta. Y eso también son alcances, el problema es grande, no es sencillo, y gran parte de la estrategia y la planeación es a largo plazo, Ramsés. Algunas acciones son al corto. Pero cuando tenemos policía eficiente, eficaz y comprometida, vamos a rescatar la confianza del ciudadano sin duda. Esto no es en tres años, tal vez ni en seis, tal vez ni en nueve, pero te quiero decir que estamos en este gobierno, con esta secretaría, y con los policías en la ruta correcta, donde no dejamos que ningún policía camine con nosotros, que sea corrupto. Y estamos teniendo mano firme desde el interior, y también logran tener un policía que sea educado, y que se gane el respeto a los veracruzanos. Se está poniendo mucho énfasis, señor secretario, en la zona centro, en la zona sur del estado, donde ha habido algún tipo de desaguisados. Mira, en la zona sur estuve la semana pasada, y discutimos con el observatorio ciudadano, que lo integran empresarios, lo integramos también policías, autoridades, gobierno, y discutía, y autoridades también no gubernamentales, organismos no gubernamentales, y logramos tener y definir ahí, con los números que están bajando, los índices de delictivos en algunos cinco puntos, que son los cinco puntos con los cuales se mide cualquier estrategia policial. Sin embargo, al sur, colinda con Tabasco, hemos puesto filtros ya, para que no se filtre la delincuencia a las partes sur del estado. Hemos hecho una gran coordinación ahora ya, con el gobierno de Tabasco también, ahora con el gobierno de Oaxaca, para tener siempre una coordinación estrecha en las fronteras. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy, que lo detectamos ya, mandamos mayor número de elementos a las partes sur, y te quiero decir que estamos logrando contener la delincuencia. Y por supuesto que contener para evitar que nos roben, es una de las metas que tiene a corto plazo esta policía, y por supuesto que también lograremos tener, y lograremos también evitar la impunidad. Hemos detectado un sinnúmero de coches robados que pasaban por ahí, y que seguramente buscan otras veredas para pasar, pero vamos a ir cerrando el paso con más policías preparados. Esta próxima generación serían 600 nuevos policías, con este perfil que te digo, para que Veracruz sea mucho más seguro. Pues señor secretario, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para platicarle a los veracruzanos el dispositivo que se está realizando en las fiestas carnesolendas, y cómo va avanzando la policía aquí en la entidad veracruzana. Le agradezco muchísimo, ¿eh? Un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Cuatro mil elementos de la policía, entre ellas la policía y la fuerza civil, gracias al secretario Arturo Bermúdez Zurita. Muchísimas gracias.